Música Y el jabán vuelve de nuevo a su llano guariqueño, a su llano guariqueño Él viene desde Caracas con el corazón ardiendo, con el corazón ardiendo Porque no pudo olvidar los jabanes que murieron, los jabanes que murieron De cantina en cantina, él siempre va repitiendo, él siempre va repitiendo Yo no sé por qué el destino, no me han mandado al infierno Para dejar de sufrir, este dolor que yo tengo, voy a acabar con la caña Por eso sigo bebiendo, eso es lo que yo me creo, como se para el invierno Si la caña es la que abunda y ella me está consumiendo Música 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 Ay señores quisiera hablar y contarle lo que ha hecho Y contarle lo que ha hecho Mi jabán ya no trabaja, todo el día anda bebiendo Todo el día anda bebiendo Y como no tiene plata, él siempre me está pidiendo Él siempre me está pidiendo, me hace vender el canao Ya no me quedan terrenos Ya no me quedan terrenos para pagar esas deudas Que siempre se está metiendo Y recuerdo que una noche, por cierto estaba lloviendo Jaló por un litro de caña y se marchó para el pueblo Yo me quedé en mi recito, pensativo y con un nervio Porque el gabán camorrero en el pueblo estaba bebiendo Jaló por un litro de caña y se marchó para el pueblo Música